Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finsman Power. Hoy tenemos con nosotros a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario y cuando anuncié que iba a entrevistarle puse para que en Instagram hicierais preguntas que queríais que le haga. Una de ellas era sobre cómo leer papers o estudios científicos y yo la he extendido un poco a cómo desarrollar el pensamiento crítico. Para mí Marcos es una persona muy admirable porque sabe bien hacia dónde dirigir sus pensamientos, sabe lo que es lógico, lo que no y en general veo que tiene un sistema para decidir cuál es la información buena y cuál no, que es bastante bueno. Entonces nos va a explicar un poquito cómo lo hace, cómo ha aprendido a leer papers y todo esto. Una parte de la entrevista bastante interesante y que la considero, en mi opinión, útil para todos los campos de la vida porque no solamente va a ser para leer estudios científicos sino que también nos va a ayudar a tomar cualquier decisión en nuestra vida. Así que os recomiendo que la escuchéis y que escuchéis también el resto de la entrevista que tenéis enlaces en la etiqueta y en la descripción. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Y voy a pasar a hacerte, si vas bien de tiempo y estás a gusto. Adelante. Algunas preguntas que han hecho los suscriptores en Instagram y vamos a pasar a ello. Voy a hacerlas por orden de importancia por si no da tiempo alguna. Y la primera que me pareció interesante es cómo aprendiste a interpretar papers. Y más allá yo la alargo un poco, que es que nos ayude a tener o nos diga algunos consejos para desarrollar el pensamiento crítico. Esto haría para una charla por sí misma. A ver, primero estudiando, como todo en la vida. Pero si hablamos del caso de evidencia científica, yo te diría que necesitamos tener una buena base de estadística en general. A ver, yo vengo del mundo de la ingeniería, donde sí profundizamos bastante en estadística, en probabilidad, etc. Y creo que esto me ha ayudado mucho. Pero después hay que llevar todo esto al mundo de la biología y la salud, que tiene bastantes particularidades. Tiene mucha más variabilidad. Y a ver, para aprender esto, pues hay libros. Yo no sé si podemos recomendar algunos si quieres. Pero bueno, hay libros que luego podemos poner. Pues algunos más genéricos, como yo recomiendo a todo el mundo un libro que es bastante amigable. Se llama Bad Science. Creo que el autor es Ben Goldacre. Ben, sí. Bueno, luego te lo digo. Ben Goldacre, creo que se llama. Hay otros más avanzados. Por ejemplo, está el de A Practical Guide to Scientific Data Analysis. No me acuerdo ahora del autor. Hay un libro que, en cuanto a estadística, que es viejo, igual tiene 30 años, pero que se llama How to Die with Statistics, ¿vale? Que es como Cómo mentir con estadísticas, que también es muy recomendable, así como curso introductorio. Y después, una vez que tienes una base de todo esto, pues hay papers de las propias revistas, tanto del British Medical Journal como del Lancet, que te dicen, oye, así se hacen los estudios, ¿no? O estos son los datos que tienes que considerar, cómo interpretarlos. Algunos de estos son de pago, pero bueno, merece la pena invertir también un poco en esto, porque al final el conocimiento surge de estos estudios, ¿no? Y si no entendemos o no sabemos interpretar la evidencia o identificar fallos metodológicos con los estudios, pues siempre vamos a estar limitados. Vale. Es importante, por ejemplo, de lo que hablas de la estadística y otras cosas clínicas, por ejemplo, que algo puede ser significativo estadísticamente, pero no serlo clínicamente. ¿Nos puedes explicar un poco a qué me refiero con esto? Claro, cuando hablamos que algo es estadísticamente significativo, quiere decir que hay muy poca probabilidad de que las diferencias que vemos, por ejemplo, entre los grupos, uno que ha tomado un fármaco y otro que no, se deban al azar, ¿no? Y al final se utiliza un valor arbitrario, que es un p-value, que lo podemos hablar que se refiere al valor p, menor a 0,05, ¿no? Que esto, en teoría, aunque no es exactamente así, se refiere a que una probabilidad menor de 5% de que las diferencias que hemos encontrado sean aleatorias. Es decir, muy probablemente, con alta probabilidad, la diferencia que hemos visto entre el grupo que tomó el fármaco y el que no, esa diferencia de supervivencia o de tasa de enfermedad o de lo que sea, se deba a ese fármaco y no al azar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces tenemos valores que son significativamente estadísticos, perdón, estadísticamente significativos, pero que son muy pequeños o que después, en el día a día o en la aplicación ya práctica a nivel clínico, no tienen relevancia real, ¿vale? Entonces, como tú bien dices, una cosa es que este estudio demuestre que este fármaco, con una alta probabilidad, mejora, pues yo qué sé, me invento la tasa de supervivencia ante un cáncer X en personas que tienen un polimorfismo genético Y, ¿vale? Y luego veamos que eso en la práctica, pues esa diferencia es de 5 días de vida. Bueno, pues está bien, ¿vale? El fármaco hace eso, pero esto en la práctica clínica es relevante, ¿vale? Pues la mayoría de personas dirán que no, ¿no? Entonces, y esto podríamos aplicarlo, por supuesto, a dietas o a suplementos o lo que sea. Entonces, nos pueden decir que ese suplemento está demostrado que tiene esa mejora, pero puede que esa mejora después, ya de una manera práctica, clínica, no sea relevante para la mayoría de personas, ¿no? Vale. Y más allá de la lectura de papers en sí, ahora mismo estamos con la tecnología expuesto a tanta información que tenemos que saber qué creernos, qué no creernos y, digamos, filtrar esta información que recibimos para saber si va a ser interesante, porque a veces a lo mejor pierdes una hora de tu tiempo leyendo algo y luego dices, esto no me ha servido para nada. Entonces, por una parte, ¿cómo filtras la información? Y por otra parte, ¿cómo decides lo que es significativo y lo que no? Es decir, ¿cómo tienes este pensamiento crítico del que hablabas? Claro, hay varios niveles, ¿no? Para mí la base, la base para mí es este pensamiento crítico, ¿vale? Todo lo demás son capas que vamos poniendo sobre esta base. Entonces, yo, de nuevo, empezando por la base, se trata de entender cómo funciona nuestro cerebro, o sea, cómo desarrollamos nuestras creencias y después ser muy crítico con las cosas que asumimos, ¿vale? Que, de nuevo, es un tema muy, muy complejo porque todos tenemos sesgos, todos tenemos ideas prefijadas y no es fácil cambiarlas, ¿no? Pero, bueno, debemos estar siempre cuestionando estas creencias. Entonces, para mí aquí hay dos, siempre hablo de dos cosas, ¿no? Por un lado está desarrollar buenos modelos mentales y, por otro, identificar y eliminar, en la medida de lo posible, los sesgos cognitivos que nos afectan a todos, ¿no? Entonces, ¿qué son los modelos mentales? Pues al final son simplificaciones de la realidad que nos ayudan a entender mejor el mundo. Y, de hecho, por ejemplo, cuando hablamos del método científico, pues el método científico no es más que un modelo mental, ¿no? Que se aplica a casi todo, se puede aplicar a casi todo, y después hay modelos mentales que son más específicos ya de disciplinas particulares. Y en cuanto a sesgos cognitivos, bueno, pues se trata de entender que todos tenemos, sin ser conscientes de ellos, sesgos cognitivos, ¿vale? Por ejemplo, el famoso sesgo de confirmación, ¿vale? Donde damos más importancia, más relevancia a la evidencia que confirman nuestras creencias, mientras que tendemos a darle menos importancia, incluso a descartar directamente, todo aquello, toda aquella evidencia que cuestiona estas creencias, ¿no? Por ejemplo, el sesgo que está muy de moda, siempre está de moda, pero me refiero a que lo veo que ocurre mucho ahora, por desgracia, es el sesgo de disponibilidad. Y el sesgo de disponibilidad es una tendencia mental a juzgar las probabilidades en base a los ejemplos que recordamos con más facilidad, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues que lo que recordamos es lo que vemos a diario. ¿Dónde? Pues en las noticias, ¿vale? En los periódicos, en la tele. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que las noticias representan ya por definición los casos más raros, porque si fueran normales no serían noticias, ¿no? Y esto, claro, genera una distorsión brutal en la forma en la que vemos el mundo, ¿vale? Hacen que la gente, pues eso, tenga una visión súper distorsionada de la realidad y además, como los políticos responden a las preocupaciones de la gente, si estas preocupaciones están distorsionadas, podemos gastar mucho dinero en problemas que no son los más apremiantes, ¿vale? O sea, por ejemplo, la probabilidad de morir en un accidente de tráfico es muchísimo mayor que la de morir asesinado. Pero claro, si te pasas el día viendo asesinatos en el telediario, ¿vale? Pues da la sensación de que estamos rodeados de asesinos, ¿vale? Te va a dar miedo salir a la calle, a pesar de que la probabilidad de morir asesinado es muy, muy, muy baja, afortunadamente, ¿no? Y, sin embargo, la gente no tiene miedo a ir en coche, a pesar de ser muchísimo más peligroso, o a muchos les da más miedo volar que conducir, a pesar de que conducir es, de nuevo, mucho más peligroso. O, por ejemplo, en estas fechas, pues vemos a la gente todo el rato en la tele con la lotería, ¿no? Y parece que la lotería le toca a todo el mundo, cuando la probabilidad, pues es uno entre cien mil, ¿vale? Si juegas un número, uno entre cien mil. Aunque juegues diez, es uno entre diez mil. Pero la gente compra lotería, pues que, bueno, porque como ve ejemplos de personas que les ha tocado en la tele, pues distorsiona su percepción de la realidad, ¿no? Entonces, yo recomiendo a todo el mundo intentar ver el mundo en base a datos, a estadísticas, ¿vale? Dicen, por ejemplo, que la lotería es un impuesto que pagan los que no saben estadística. Y esto podríamos aplicarlo a la vida en general. En fin, como digo, es un tema que da para mucho, pero en resumen va por aquí, ¿no? Por aprender a desarrollar modos mentales, conocer los principales sesgos cognitivos de los que somos víctimas, y poco a poco ir mejorando nuestra visión del mundo. O sea, al final se trata de que nuestra visión del mundo se parezca lo más posible a la realidad. Y cuanto mejor match hagan tu visión con la realidad, mejor vas a vivir. O sea, en el fondo, cuanto más se aleje tu visión, ¿no? Tu percepción de la realidad, más dificultad vas a tener para manejarte en el mundo, peores decisiones vas a tomar en general. Por tanto, se trata de eso, de tomar, de entender los modos mentales, de evitar sesgos cognitivos, y en el fondo de intentar que tu visión de la realidad se acerque lo más posible al mundo, ¿no? A lo que realmente ocurre. Vale. Y sobre modelos mentales, ya he hablado de algunos ejemplos de sesgos cognitivos. ¿Podría hablar alguno de modelo mental o decirnos cómo lo desarrolla específicamente? Muchísimos. Mira, yo casi que modelos concretos propongo algunos libros, ¿vale? Por ejemplo, me gusta mucho, que no es un libro fácil de encontrar, el de Seeking Wisdom, From Darwin to Munger, que habla un poquito, pues, eso de la neurociencia, de cómo desarrollamos estos modelos mentales. De Daniel Kahneman, creo que también es interesante leerle. Tanto sus papers tienen un libro que es Thinking Fast and Slow. Por ejemplo, a mí el modelo mental, que creo que es muy útil para entender el cerebro, es el del giner y el elefante. Bueno, Daniel Kahneman lo divide de otra manera, pero es lo mismo. O sea, tenemos que entender, para entender cómo pensamos, hay un modelo mental que es, oye, tenemos dos sistemas en el cerebro. Como decía antes, todos los modelos mentales son simplificaciones, ¿vale? Pero este modelo mental dice que tenemos un sistema que es muy rápido, que es muy intuitivo, pero que es propenso a errores, que es el, algunos llaman el elefante, ¿vale? Que es nuestro sistema más límbico-emocional, y tenemos el jinete, que es nuestro cerebro más racional, ¿no? La corteza prefrontal, etc. Entonces, entender las características de cada parte del cerebro es un modelo mental que nos ayuda a entender nuestros impulsos, nuestras emociones, cómo filtrar esas emociones, etc. Es un buen ejemplo de modelo mental para entender nuestros procesos cognitivos, ¿vale? Después, para entender, por ejemplo, los riesgos, ¿no? Me gusta mucho Nassim Taleb, que él recomiendo todos sus libros, desde El Tisne Negro, Full by Randomness, Antifrágil, y el último que tiene es King in the Game, no sé si tiene versión en español todavía. Después, me gusta seguir gente como Dan Ariely, que tiene el libro de Predictably Irrational, que explica también por qué los humanos tomamos decisiones irracionales y por qué, con varios modos mentales de ejemplo. Hay un libro interesante que también explica el funcionamiento del cerebro, de cómo tomamos nuestros impulsos, de cómo los controlamos, etc., que es de Robert Sapolsky, que también tiene el libro de por qué las cebras no tienen úlceras. El último libro se llama Behave, creo que está en español, compórtate o algo así. El psicólogo Jonathan Haidt tiene unos también interesantes que explican un poco esto. Entonces, bueno, resumen, para mí es entender cómo funciona el cerebro a nivel de cómo percibimos el mundo y después ya en función de qué disciplina te interese desarrollar modelos mentales para esa disciplina. Como digo, para mí, por ejemplo, el método científico no deja de ser un modelo mental que aplica a cualquier disciplina. Y luego ya si hablamos de neurociencia o de inversiones o de lo que sea, pues ya hay que desarrollar modelos mentales particulares para cada uno de estos campos. Pues hasta aquí llega la entrevista de hoy y recuerda que si te ha gustado, puedes dejar una manita arriba. Si no te ha gustado, puedes dejar una manita abajo. También puedes decir en los comentarios otros temas que quieras que tratemos en futuras entrevistas o en futuros vídeos yo solo. O también decirnos si te ha parecido bien o mal este vídeo. Me da igual si te parece bien o mal. Al final es información que me va a ser útil a mí. Y sobre todo, que si no estás suscrito al canal, suscríbete porque estoy subiendo vídeos prácticamente todos los días con buena información. El botón para suscribirse. El rojo que hay abajo ahí que pone suscribirse. No tenéis que pagar nada. Es auténticamente gratis. Y bueno, nos vemos en las próximas entrevistas. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!